Muy interesante lo que vamos a aprender hoy sobre la patata y el pimiento verde italiano en Sanlúcar de Barrameda. En Cómetelo nos guiamos y dejamos llevar por el mapa gastronómico de nuestra querida Andalucía. Ese que nos acerca a cualquier rincón, por muy recóndito que sea. Hoy recorremos las veredas para encontrar el objetivo, que no es otro que la propia vida en sí. Porque en nuestras vidas los agricultores son necesarios y nos van alimentando con los mejores productos de temporada. Por eso estamos llegando a tierras gaditanas, afortunadas con la buena y fértil tierra que tienen. Y de eso saben mucho los agricultores de Sanlúcar de Barrameda, nuestro destino de hoy. Hemos quedado con Ignacio, para que nos instruya en el cultivo de uno de los alimentos estrella de la zona. Las famosas patatas de Sanlúcar. Una auténtica maravilla para los amantes de los buenos y versátiles productos. Estamos en la recolección de la patata de una variedad que se llama esculta de semillas. Las sembramos, después las recolectamos. El sol se recolecta en junio, de mayo a julio. Cogemos la simiente y volvemos a sembrar, porque esto se llama papa de otoño. Lo mejor que tiene la papa es el color que tiene, la textura que tiene. El secreto está en la arena, en los limos sobre los que se desarrolla este cultivo. Pero la pericia y, sobre todo, la constancia de estos agricultores, han hecho que sean famosas en toda Andalucía. Producto local, de gran calidad y a buen precio. ¿En qué se diferencia la patata fina de Sanlúcar con otros tipos de tierras? En primer lugar, la textura de la piel, que es mucho más fina, y el pellejo que tiene es casi igual que la carne de lo que es el interior de la papa. ¿Veis que es blanca? Para freír, para guizar, para cualquier tipo de cocina es fundamental esta papa. Pero los agricultores de esta cooperativa local no se dedican exclusivamente a la patata. Todos sabemos lo importante que es la diversificación de cultivos. Y ahora vamos a conocer a Nicolás, que ya nos espera en su campo para que nos hable de los pimientos italianos, otro clásico imprescindible en nuestra cocina diaria. Es la variedad de la etapa, el pimiento italiano. Lleva riego por goteo y lleva su abonado todos los días. Este es el tamaño bueno para recolectarlo, de unos 15 centímetros, que esté verde, oscuro, que está a la piedra dura y es un pimiento que pesa. Este pimiento se utiliza para fritos, para guisos, para todo. Esto se utiliza para todo. Patatas y pimientos italianos de Sanlúcar de Barrameda, cultivados con toda la sabiduría acumulada de nuestros agricultores, que siempre saben cuáles son los alimentos más adecuados para las características de su tierra y también son plenamente conscientes de las necesidades climatológicas de cada uno. Una auténtica lección de agricultura, la que nos llevamos hoy de este bello rincón del sur, donde el sol, la tierra y el guadalquivir se funden para llenar nuestra cocina de luz, aroma y sabor. Pues vámonos con el último.